Oficialmente podemos decir que todo este tiempo que Itaori ha sido la perra de Gege ha valido la pena Y es que el power up de Itaori es sacarle a Bergazos el alma a su cuna Simplemente el mejor power up que nadie se pudo imaginar Yo no lo pedí, tú no lo pediste, pero me alegro de tenerlo Simplemente Itabergazos Cristo con el poder más bufeado de Jujutsu Kaisi Entonces para el video de hoy le echaremos cabeza a cómo se irá desarrollando la papeada del folla maldiciones Itabergazos Cristo Y es que sí, la caraña de su cuna recibirá una cucharada de su propia medicina y se lo cogerán entre los dos Entonces ahora sí, sin más introducción, vamos a comenzar con el video Lo primero, este video estará destinado a difundir la palabra de Ita Cristo por todos lados Ya después de subir un video del cap en general Hermanos, hoy hemos sido testigos de algo maravilloso e increíble Y es que sí, Itaori ha recibido su power up y ha dejado de ser la perra de Gege Pero qué señor power up, nunca hubiese imaginado semejante técnica tan chetada Y sí, durante el mes que Itaori estuvo farmeando y subiendo de nivel Aprendió a sacarle el alma a base de vergazos a sus rivales No quiero pensar quién fue el saco de boxeo de entrenamiento Pero ah, que lo más verga es que Ita Cristo se inventó la técnica O sea, semejante genio Si no puedo usar ninguna técnica porque no poseo una Pues me la invento Es que ni Goyo haría semejante barbaridad Solo pensémoslo Itaori usó las investigaciones de la hot lady sobre las almas Para crearse una base y después la técnica Es que en serio, es surrealista el abismal entendimiento de Itaori Para aprender técnicas y como ya vimos, hasta para crearlas Y lo mejor de todo, sin ayudas del guión ¡Wow! Itaori está tan chetado Que hasta Yuta depende de él para papearse a su cuna El papel de Yuta en este momento es el de la ratonera Atrapa a la rata La hieres significativamente Para que luego llegue el señor de la casa y la ponga a descansar Ya no podrás usar la técnica de comprar cigarros su cuna Ahora sí, ya valiste ver Ahora sí, pongámonos serios Haremos del papel que desarrollará Itaori desde aquí hasta el final de Jujutsu Kaisa En estos momentos, Itaori ha usado todos los procesadores que tiene en el cerebro Para armarse severo plan Lo primero, es que Itacristo aprovechará el único poder que ha tenido desde el inicio de la serie Exacto, el de ser la vasija de su cuna Pero no una simple vasija Él es la vasija Es un recipiente perfecto y además incontrolable por el hijo del guión Lo que hará será sacarle el alma a vergasos a su cuna E introducirla nuevamente dentro de su sexy cuerpo Y como su cuna ya tiene todos los veinte dedos Bueno, diecinueve y una cabeza O sea, todo su poder Literalmente estaría totalmente dentro de Itaori Entonces aquí Itaori sacará a reducir que es un hombre de cultura Respetando totalmente su palabra como prota Ya que después de meterla en prisión a su cuna Se va a ir directito a cumplir el papel que se le dio desde el comienzo O sea, el de ser el recipiente de su cuna Obtener todo su poder para que luego se lo papearan O sea, pondrán a dormir al gallo Ah, pero esta madre no puede quedar así de triste Y Itaori, alias el mejor ser humano que existe Mientras se paseaba por todo el mapa superando los levels Y siendo la perra de Gege Se hizo de muchos amigos Al punto que con esto Ita Cristo de Irat Podrá cumplir con la promesa de su abuelo El morir rodeado de mucha gente que lo quiera Y sí, por más que le intentaran dormir a todos los amigos no pudieron Al final estoy más que seguro Que aparece Novara y el saco de abono de Megumi Para despedir al hechicero más legendario que jamás ha existido Amigo, aunque no quiero que mi gallo la palme Debo decir que ese final sería auténtico cine Higuruma, si ves lo que ocasionaste por no verguearte a su cuna Yoji la va a palmar Y como a Jujutsu le gusta rompernos totalmente el cristal de nuestros sentimientos Nos van a poner la escena de Itaori reuniéndose con todos los que han fallecido No puedo, literalmente no puedo Es simplemente el mejor final suicida que he visto Y bueno, hasta aquí vamos dejando el video de hoy Si les ha gustado déjenme su buen like Suscríbanse, activen la campanita para que YouTube siempre las notifique cada vez que yo suba un video nuevo Que es casi diario También pueden dejarme aquí abajo un comentario de que les ha parecido el video Y bueno, ahora sí, sin nada más que añadir Nos vemos en un próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!